María María, yo tengo que hacerte una pregunta porque yo me estoy volviendo loca, María. ¿Qué, mami? ¿Qué pasa? ¿Tú crees en todo, María? No, mija, yo no creo que eso, son supersticiones. No, María, los santos ojos son de verdad. No, eso no es sí. Te digo una cosa, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella se antojó de siempre como rígona, así como unas cosas rojas. Eso no es verdad, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella se antojó de un sitio irrayado. Y a mí la persona, a mí la persona, a mí la persona, a mí la persona, a mí la persona.